Hola, mi nombre es Francisca Muñozillo y les presentaré a algunos tipos de profesores que de verdad no los entiendo. Como por ejemplo, en letra de doctor. Hola, niños, buenos días. Salen sus cuadernos, por favor. Voy a escribir rápido el día, ¿ya? Dejen de conversar, ¿puedo borrar? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿No va a escribir? Yo tampoco, pero... La principiante Hola, buenos días, niña. Hola. Yo me llamo Julietita, tía Julietita. Espero que este año me quedemos súper bien, que seamos amiguitos y que tengamos una súper buena convivencia, ¿ya? ¡Yo a ver, ya! La que no para de dictar Voy a dictar. Ya, anote como título, mi primer cuerpo, campo de batalla. Hombrecito baja, coma, vol, vente, coma, punto, fuera, punto, coma, encima, punto, coma. Clavículas. Clavículas. Chsts. ¡El niño, el 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 niño, ¿no? Las captivo. ¡Machito! Se pueden escribir todas rápido, las restricas de la hoja del vino, no se puede. ¡A tiro! La que te reta por todo Hola, buenos días, salgan sus cuadernos rápido, por favor Pero salgan rápido, les estoy diciendo que salgan rápido y no se apuran Que no saquen las piernas del colegio a calentar el asiento ¿Cómo decidían? ¿Estás respondiendo? Bien ¿Que te enseñaron a responder a ti en tu casa? Maleducada, te voy a matar La floja Hola, niños, yo voy a poner una película y le presto mucha atención porque después le voy a hacer una prueba de esto, ¿ya? Ya No se hizo la de esto, por favor ¿Me puedo poner una película en la película? Sí, sí Ya, al colegio venimos a aprender ¿Le estoy diciendo que le diga la película? Sí Es algo más difícil Hasta 10 segundos A mí me puse con él ¿Y a ti cuál es el profesor que más te carga? Cuéntanos tu historia ¡Gracias! ¡Gracias!